Todo a punto aquí en Mendizorroza para que a partir de las 4 y 4 de la tarde el Deportivo a la vez y el Fútbol Club Barcelona se enfrenten en esta novena jornada de Liga. Después del tropezón de hace una semana en Pamplona, en la primera derrota azulgrana en este campeonato, Hansi Flick tiene claro que hoy no tocan experimentos, apostará por su mejor once para conseguir esa victoria que le permita marcharse con el liderato en el bolsillo a este parón de selecciones. Sin Chesnik, que a pesar de ser inscrito ayer en la Liga se quedó en Barcelona, pensando ya en el regreso después del parón de selecciones, pero Flick tiene claro que hoy pondrá a su mejor once. Nada de experimentos como en Pamplona, donde hizo cinco cambios en el once titular, hoy se espera, la única duda de hoy es si Erick García entrará en el doble pivote junto a Marc Casado y por tanto Pedri se desplazaría a la media punta y Rafinha pasaría a la izquierda, o bien mantiene como extremo izquierdo a Ferran Torres. Eso es lo único que queda por saber, eso y si lloverá o no esta tarde aquí en Mendiz de Roza. De momento, cielo encapotado, veremos si a la hora del partido la lluvia quiera aparecer también aquí en Vitoria. Gracias. 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 Gracias.